White Diamond Yo solo pienso en ti Tú ocupas mi corazón Aunque yo no sé si soy pa' ti Pero sin ti Agua que cae en mi ventana Me siento prisionero en la mañana Mi refugio Debajo de mi almohada Y ya sé Niña, tú eres como el veneno Y tú ya sabes que te quiero Pa' mí no hay nadie como tú Y te busqué desde hace tiempo Niña, tú eres como el veneno Y tú ya sabes que te quiero Pa' mí no hay nadie como tú Desde hace tiempo Dime si vuelve a verme Aunque tengo mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dime si vuelve a verme Aunque tengo mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Que le vi la esencia Mami Contigo no hago yo la paz Te acordarás de mí cuando te falles Seguro llorarás por mí Seguro llorarás por mí Seguro llorarás por mí Pero contigo, contigo, contigo Ya no vuelvo a creer en el amor Pero contigo, 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 contigo Pero contigo, contigo Contigo, contigo Tú me dedaste y me das castigo Espero que te vaya bien La vida te lo pagará Tú nunca pensaste en mí Infeliz con otra Tú a mí me verás Dime si vuelve a verme Dime si vuelve a verme Aunque tengo mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dime si vuelve a verme Aunque tengo mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dicen Que todo lo cura el tiempo Que la herida se la lleva el viento Y yo ya estoy curado de tanto tormento Dicen Que no me llama a tu puerta Si tú puedes Y no paga la cuenta Y no paga la cuenta Espero que algún día tú te arrepientas Niña, tú eres como el veneno Y tú ya sabes que te quiero Pa' mí no hay nadie como tú Desde hace tiempo Niña, tú eres como el veneno Y tú ya sabes que te quiero Pa' mí no hay nadie como tú Y te busqué desde hace tiempo Dime si vuelve a verme Aunque tengo mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dime si vuelve a verme Aunque tengo mi corazón Tú no me ves esta noche Yo te entrego mi amor Dime si yo tu corazón Chus Santana De Marco Flamenco Y le vi la esencia Oh, 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 Fiona Gensi Oh, oh, Fiona Gensi Eh, 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 eh Tu fuiste mala Es imposible borrar de mi mente Lo que ya tatuaste en mi alma Dejaré que mi miedo se marche A ese lugar donde no existen lágrimas Me prometí no mentir otra vez No guardaré en silencio este dolor que dejaste Porque yo nunca dejaré que te mande Así que me dejes sin nada Siento que tú eres la cura Que sanará mis lágrimas Dejaste que llegara la alba Cambiaste el rumbo de mi suerte Dejaste un vacío en mi alma Muriendo por verte Tengo un amor que me quema Tengo un amor que me quema Pero no me pide Vencarte de nuevo Yo te prometo cuidarte Y borrar el dolor Que te provoca ese miedo Que me juro amor eterno Y me llevo hasta el infierno, amor Porque tú te atreves a hacerme daño Si nuestro amor es eterno Que me juro amor eterno Queriendo de esa manera Como tú te atreves a hacerme daño Tú me llevas hasta el infierno Porque yo nunca dejaré que te vayas Que me dejes sin nada Eres quien tiene la cura Que sanará mis lágrimas Porque yo nunca dejaré que te vayas Y ahora ya es tarde Tenerte de esta manera Que se pierda donde quiera Para que nunca le viera más Y ahora ya es tarde Para contarte su vida Decirte que no te olvidas Que nada fue una mentira Tengo ganas de explicarte Y no encuentro el motivo De hacértelo ver Pero es que no duermo tranquilo Si no puedo verte Dejaste que llegara al alba Cambiaste el rumbo de mi suerte Dejaste su baque en mi alma Muriendo por verte Es imposible borrar de mi mente Lo que ya tatuaste en mi alma Prometí no mentirme otra vez No guardaré en silencio Este dolor que dejaste Porque yo nunca dejaré Porque yo nunca dejaré que te vayas Y que me dejes sin nada Siento que tú eres la cura Que sanará mis lágrimas Porque yo nunca dejaré que te vayas Y que me dejes sin nada Eres quien tiene la cura Perdona si te digo la verdad Que ya no siento lo mismo Ahora te tengo que olvidar Ponemos fin a esta historia Aunque por dentro me duela Hoy yo cerraré este libro Que ya ni hojas me quedan Ay, ya no será lo mismo Aquí se cierra la historia Aunque tu beso me duela Permanente en mi memoria Ay, ya no será lo mismo Aquí se cierra la historia Aunque tu beso me duela Permanente en mi memoria Nunca imaginé que me engañaran Y que con otros te besaran Jugaste con otra carta Y te salieron las dos caras Tú jugaste con mis sentimientos Te dejaste y yo no me arrepiento Porque fuiste mala, mala No queda nada, nada Ahora entre tú y yo Y ahora se acabó lo nuestro No me pongas más preteto Que de lejito tu mentira la detecto Lo nuestro lo he dejado bajo arresto Y tengo la llave enterrada Bajo el cemento Y ahora se acabó lo nuestro No me pongas más preteto Ya no quiero estar contigo Y de todo me arrepiento Y de todo me arrepiento Ay, ya no será lo mismo Aquí se cierra la historia Aunque tu beso me duela Permanente en mi memoria Ay, ya no será lo mismo Aquí se cierra la historia Aunque tu beso me duela Permanente en mi memoria Mi memoria siempre quedará Ahora solo me toca afrontar Pensando que todo era un sueño Me levantó la realidad Me levantó la realidad Me levantó la realidad La realidad Y ahora se acabó lo nuestro No me pongas más preteto Ya no quiero estar contigo Y de todo me arrepiento Dímelo, carita Y ahora se acabó lo nuestro No me pongas más preteto Ya no quiero estar contigo Y de todo me arrepiento Perdóname si te digo la verdad Que ya no siento lo mismo Ahora te tengo que olvidar No me mofila esta historia Aunque por dentro me duela Voy a cerrar este libro Que ya ni hogar me quedan Ay, ya no será lo mismo Aquí se cierra la historia Aunque tu beso me duela Permanente en mi memoria Ay, ya no será lo mismo Aquí se cierra esta historia Aunque tu beso me duela Permanente en mi memoria Oye, y aunque tus besos me duela Recuerda que lo bueno está por llegar Con el niño Pérez Dímelo, yo sé Nos fuimos Carita de yo Perdóname si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más, mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amaran Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y sécate esas lágrimas y ya te gritar Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Y sécate esas lágrimas y ya te cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Como un cerromero en tu ventana Pa' que se vaya lo malo Pa' que entre lo bueno Ay, pa' que te den ganar De romperte el vestido De soltarte ese pelo Recuerda las siete de la mañana Que se vaya lo malo Pa' que entre lo bueno Ay, pa' que te den ganar De romperte el vestido De soltarte ese pelo Y recogerte a las siete de la mañana Porque eso solo son Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú mientras puedas Tú mientras puedas Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que Amores que Controlando el beat Andy Y Luca Lerica Lerica Abramate Yo tengo una pena Tú tienes un problema Pena que yo tengo Y una pena No quisiera Yo tengo una pena En el alma El amor es tan frágil Y cálido Rompen mi adentro Una sinceridad Que tú no me da Amor Te vas, te vas Sin decirme nada Por ti Pierdo la esperanza De ti La misma La mujer Te vas, te vas Sin decirme nada Por ti Pierdo la esperanza De ti La misma La mujer Yo tengo una pena Tú tienes un problema Tú tienes un problema Pena que yo tengo Y una pena No quisiera Yo tengo una pena Tú tienes un problema Pena que yo tengo Y una pena No quisiera Te echo de menos Cariño Te echo de menos Te traigo un ramo de rosa Hay para tu pelo Te echo de menos Cariño Te echo de menos Te traigo un ramo de rosa Hay para tu pelo Te vas, te vas Sin decirme nada Por ti Pierdo la esperanza De ti La misma La mujer Te vas, te vas Sin decirme nada Por ti Pierdo la esperanza De ti La misma La mujer Te vas, te vas Sin decirme nada Por ti Pierdo la esperanza De ti La misma La mujer Te vas, te vas Sin decirme nada Por ti Pierdo la esperanza De ti La misma La mujer Te vas, te vas Sin decirme nada Por ti Pierdo la esperanza De ti La misma La mujer Te juro por todos los sagrados que estamos equivocadas Los celos niñe te están matando y no razonas con nada Te miro y no te reconozco, solo me echas venido Y si tú se rompes que sepas que no es porque yo quiero Me hiciste mucho daño, daño, daño No hiciste, no me crees, no tus engaños Por ti puse la manita en el fuego Y ahora yo me quemo, quemo, quemo Y esta bacha está triste y te la dedico por todo lo que hiciste Se mira y no se toca, despídete de mi cuerpo y de mi boca Y aunque tú ya te fuiste, voy a guardarme los momentos felices Puedes irte con otra, pero bebé no me tomes por idiota Sin irme lejos reconociste que robaste mi móvil Saliste corriendo del hotel y bajaste hasta el lobby Abriste mis redes sociales buscando mi clave Yo sabes lo que te encontraste leyendo mensajes Me hiciste mucho daño, daño, daño No hiciste, no me crees, no tus engaños Por ti puse la manita en el fuego Y ahora yo me quemo, quemo, quemo Y esta bacha está triste y te la dedico por todo lo que hiciste Se mira y no se toca, despídete de mi cuerpo y de mi boca Y aunque tú ya te fuiste, voy a guardarme los momentos felices Puedes irte con otra, pero bebé no me tomes por idiota Escúchame cariño mío, no pretendo ni ofenderte Vete ya por tu camino y que Dios reparta suerte Sé que es difícil comprenderte cuando gritas sin lógica Vi tu foto en Wikipedia y al lado en grande ponía tóxica Y esta bacha está triste y te la dedico por todo lo que hiciste Se mira y no se toca, despídete de mi cuerpo y de mi boca Y aunque tú ya te fuiste, voy a guardarme los momentos felices Puedes irte con otra, pero bebé no me tomes por idiota Ay 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 Estamos de moda con la familia Bailando una gitana me vuelvo loco Me da la sonrisa que honor yo tengo Desde gitano y viva lo nuestro No tiene precio, no tiene valor Mi hermana se casa, que honor yo tengo A corona habla familia, todo lo bueno Mi mamá sonríe, todo lo bueno Ay mamá, la vida gitana la lleva un rento Ay mamá, no puedo negarla Ay mamá, es todo así Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, la quiero, la quiero, la quiero a mi mamá Ay mamá, la quiero, la quiero, la quiero a mi mamá Para mi mamá yo doy la vida Ay mamá no se puede explicar Si tú lo sabes tú no me conoces Desde gitano no puedo olvidar Yo vengo de Buena Roma Mi mamá se pone gitana Vengo de familia gitana No me vendo ni con oro ni plata Soy gitano de Buena Roma Ser gitano hace por cien Ser gitano hace por cien Gitano hasta los pies Yo jamás cambiaré Ser gitano hace por cien Gitano hasta los pies Yo jamás cambiaré Ay mamá, la vida gitana la lleva un rento Ay mamá, no puedo negarla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de noche en una cantela y un cante bueno por bulería Asanayna y Sanayina Asanayna y Sanayina Asanayyeli 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 Sanay y Sanayina Dios mío dame paciencia Dios mío dame paciencia Dios mío dame paciencia Me gusta bien la flamenquita Me gusta una flamenquita Me falta la resistencia Asanayna y Sanayina Asanayna y Sanayina Asanayna y Sanayina Asanayna y Sanayina Asanayyeli 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 Sanayi Sanayina Asanayna y Sanayina Asanayyeli 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 que no la luna y el cielo la tierra y la violencia de noche en una cantela y un cante bueno por bulería De noche en una cantera, el cante bueno por un herido Adesan Ali Geli, Adesan Ali Geli, Tanayi Tanayi Adesan Ali Geli, Adesan Ali Geli, Adesan Ali Geli, Tanayi Tanayi Se quedan sin sabor, si estoy lejos de ti Sienten el amargo, si es otro el camín Mis labios como yo, te quieren solo a ti Se pierden en tu piel, y allí quieren morir Está mi habitación, con ese olor a ti No dejo entrar el sol, para no permitir Que pueda iluminar, y no te vea aquí Yo prefiero pensar, que vienes a dormir Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hace falta más Se mueren por temerse, se quita los ojos Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor Tus ojos y los ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hace falta más Se mueren por temerse, se quita los ojos Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor La voz de la razón, me quiere hacer pensar Que olvide ese calor, y que no espere más Pero no encontraré, que puedo asegurar Ninguna otra mujer, a la que quiera amar Aquí me quedaré, sentado en el jardín Donde hace poco que, me hacía tan feliz Porque aquí la besé, y la vi sonreír Y sé que va a volver, porque me quiere a mí Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hace falta más Se mueren por temerse, se quita los ojos Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor Tus ojos y los míos no pueden llorar Se miran y se entienden, no hace falta más Se mueren por temerse, se quita los ojos Y brillan como nunca, si ven que hablan de amor Si ven que hablan de amor Ay, de amor